Los niños aburridos en vacaciones son una realidad de muchos padres y aunque los psicólogos recomiendan un espacio para el aburrimiento, los adultos seguimos organizándoles una agenda de actividades para mantenerlos ocupados. El juego es sin dudas una opción creativa. Juegos de antes y de la modernidad se conjugan para hacer de la infancia un tiempo feliz y entretenido. Podemos encontrar variadas opciones. Para todas las edades lo importante es plantearse un objetivo a la hora de elegir. Arrancamos con esto que es la cocinita para jugar con la cocina que es todo. Si vienes para jugar o para pasar un momento familiar también es todo de verdad lo que viene adentro. Entonces por ejemplo te viene el bolsito para hacer los mandados y este es un kit para realizar pizzas. Adentro por ejemplo lo que traen, depende de la receta, es lo que va trayendo cada producto, cada bolsita. Adentro te trae por ejemplo un palo de amasar, tenés bandana y agarradera para el pelito, el bowl, te trae una piscera y un platito para la porción y obviamente te queda el bolsito para hacer los mandados y atrás de cada uno de los papelitos está la receta para poder realizar la comidita que está escrita en cada uno de los bolsitos. Estos por ejemplo de fideo traen diferentes cosas trae el batidor, el palo de amasar y la cuchara, bowl, agarradera y bandana traen todos y después van cambiando los utensilios. Exacto, contame un poco digamos que se puede hacer porque vemos diferentes bolsitos. Bueno, por ejemplo tenemos el bolsito de fajorcitos, el fajorcito de maicena que también está bueno porque trae los cortantes para poder hacer las tapas, después tenemos fideos, muffin que también tiene los pilotines que están por acá, batidor, espátula especial para los pilotines, acá va. Después por ejemplo, bueno el pizza que te mostraba recién, galletitas y acá abajo tenemos gnocchi para los 29. Daniela y vemos que estos, este tipo de juegos, digamos no tiene sexo porque pueden comprarse tanto para nenes como para varones. No, por supuesto, lo llevan exactamente para varones o nenas, da igual. La idea es que ellos puedan pasar un momento con la familia, con el papá, la mamá o con la persona a cargo y que puedan ahí estar con las manitos en la masa y que puedan divertirse. Divertirse nos divertimos todos, grandes y chicos y no depende del sexo, así que está bueno. Muchas veces pensamos, ¿no? En qué hacemos en ese tiempo que tenemos con los chicos y por ahí, bueno, los adultos tenemos que generar algún tipo de propuestas con algunos de estos recursos para poder, bueno, divertirnos en ese tiempo. Exactamente. Aparte, nos pasa, me pasa como mamá, que a la hora de cocinar vos te podés cocinar y ellos siempre quieren colaborar, así que está bueno por ahí tener sus kits y decirle, bueno, te doy esta masa y vos con tus cositas vas trabajando. Exacto. Y generar tanto en los nenes como en las nenas este amor por el arte de cocinar para que después cuando sean adultos todos sepan cómo hacerlo también. Exactamente. Todos tengan la posibilidad del día de mañana, sea hombre o mujer, saber hacer algo. Exacto. Pensamos en otras cuestiones que tienen que ver a lo mejor con un juego más para poner en habilidad la mente también, ¿no? Está muy bueno. Estos son juegos de caracol enlatados, las presentaciones son divinas, pero a la vez vienen diferentes temas. Por ejemplo, Había Una Vez es un juego de cartas para relatar historias con personajes, objetos, lugares y frases para contar. Esto depende de las edades, es como que depende porque trae, puede ser a partir de los cinco para poder conectar alguna palabra, pero puede ser a partir de los tres porque tenés que ir relatando según la imagen que vas viendo. Entonces la edad por ahí depende también la familia, qué momento se toma con el niño para jugar. Bueno, como te decía, tiene diferentes categorías en las cuales ellos tienen que ir sacando de cada categoría una carta, disponerla sobre la mesa y poder relatar lo que van viendo con la imagen únicamente. Por ejemplo, este, como para darte una idea, dice Había Una Vez una Bruja y después apareció en un barco o una hada con un mago, colorín colorado, por arriba te lo cuento, como para que se den una idea. Entonces está muy bueno y es uno de los juegos que también gusta muchísimo. Igual que este, que es de las emociones, me gusta mucho porque aparte de jugar, también es un juego de cartas con las diferentes emociones que después te va indicando el juego, tiene diferentes niveles dependiendo de la edad, te va diciendo el juego mismo que vos podés llevar a cabo la emoción que te tocó para que el otro lo pueda diferenciar cuál es. Y aparte lo bueno es poder que ellos reconozcan la emoción que están, en qué emoción están atravesando ese momento para poder manejarlo. Por ahí hay muchos chicos que se enojan y no saben manejar el enojo, no saben lo que le está pasando y no saben cómo lograr calmarse. Entonces conociendo su propia emoción, qué es lo que le está pasando, puede llegar a tener herramientas para poder manejarlo. Lo bueno es que lo aprendes jugando y reconociéndolo en su propio cuerpo y en sí. Exactamente, la idea es siempre a través del juego aprender. Después uno que está muy bueno, que me gusta mucho, es este que se llama que ves cuando lo ves, que es un memotest de ilusiones ópticas nocturno. Entonces tenés fichas, cada ficha viene con su par para poder jugar al memotest. A la vez son fluorescentes, brillan en la oscuridad y a la vez cada ficha te hace una pregunta. Por ejemplo, este te puede llegar a preguntar para qué lado, si los lados están hacia afuera o hacia adentro. Entonces cuando vos más lo ves, más te va confundiendo. Y adentro tiene, por ejemplo, la explicación de por qué lo ves como lo estás viendo. Juguetes y juegos, juegos y juguetes, abren una ventana a la creatividad. Una buena elección dependerá de los gustos y necesidades de cada niño. Mantener el interés de los más pequeños no es tarea sencilla, sobre todo si no queremos que terminen en una caja depositados en el olvido por culpa del desinterés. Estas son cajitas, valijitas magnéticas. Esta viene, por ejemplo, para jugar con los cuerpitos. Entonces la tapa se desliza, se puede encastrar, acá. Y tienen todas diferentes, en todas estas placas hay diferentes formas de cuerpos para poder imantarlos en la tapa. Entonces vienen todos lisos, porque la idea es que lo puedan pintar, que le hagan los ojos, que le hagan la ropa, que lo puedan personalizar. Por ahí muchos hicieron sus propias familiares, entonces los llevaron a cabo. Y después los van pegando en la tapa y te vas tramando todo acá, vas jugando en un juego divino. Lo bueno de estas cajas es que después vienen, por ejemplo, un montón de cosas para poder agregarle a la caja. Como por ejemplo, dependiendo de la edad, tenés estas letras imantadas, que vos le podés, un día le tenés que regalar otra cosita y la caja ya la tiene, le llevas algo así. Si no, están estos que se llaman barrio, también son todos personajes imantados, también lisos para que los puedan pintar, bueno, esto para tramar su propio barrio, por ahí para reconocer su barrio está muy bueno. Y también vienen de estas opciones que son mezcladitos, las profesiones, todos totalmente imantados para poder aprovechar las placas. Te vienen ocho personajes craquelados, están en tres partes craquelados, para poder identificar la correspondencia de cada personaje, de cada vestimenta, lo que corresponde a cada una de ellas y también después poder jugar a mezclar la cara del torso de otro personaje y las piernas de otro. Piensa que con el juego también se aprende y se pueden crear instantes maravillosos, donde los adultos podrán regresar a la infancia junto a sus niños, a sus hijos, nietos o sobrinos. Acá tenemos a partir del año y medio, dos años, hasta cuatro o cinco, dependiendo, porque igualmente las edades no significa a veces mucho, me pasa que tengo chicos grandecitos que vienen al negocio y les gusta este sector, así que ahí te das cuenta que en realidad el niño y el único que quieres es jugar, no le importa, pero más o menos es a partir de los dos años esta placa que es con animales de la granja, es para encastrar y lo bueno que tienen es que cada una de las figuras están atadas a la placa, o sea que no se van a perder. Lo que nos pasa siempre con las cosas chiquititas es que después se pierden y no las podemos encontrar. Pero bueno, a partir de los dos años para ir identificando en qué sombra va cada uno de los animales y poder encastrarlo, ir probando porque ellos después se dan cuenta que van probando en todos hasta que encastran. De este por ejemplo vienen con personajes, con animalitos de la granja y después tenés del mar, que están muy buenos, que son placas más o menos de 25 por 25, que sirve tanto para la pared o para jugar sobre la mesa o el piso, porque ya de pared tenemos los que están acá abajo, que son de 40 por 40 más o menos la medida y son más pesados, entonces por eso vienen preparados para la pared. Es esta placa que es la Montessori, que tiene todo lo que ellos quieren tocar en casa, que no está permitido, que por ahí es sacar la llave, aparte juega un trabajito de motricidad fina, sacar la llave, poner llave, tocar el timbre, la luz, tenemos cierres, bajar y subir el cierre que después es también la práctica para cuando tengan que abrocharse su propia campera, tenemos abrojitos, el tornillito para agarrar fuerzas en las manos también está muy bueno. Uno de los que les gusta muchísimo es el rojito este que es el buscacamino, entonces también es todo para trabajar la motricidad fina y vas haciendo todo el camino hasta lograr llegar al color. Lo bueno es que por ahí tenés dificultades, como que tenés que sacar una ficha por un lado para que pase otra y después volver a pasar la que había sacado, entonces ahí se torna más interesante. Es importantísimo ver los materiales que se utilizan para estos juegos en particular, mucho la madera, mucho el color, que eso llama mucho la atención a los chicos. Sí, el color y la madera aparte son juegos de por vida, porque la madera es muy difícil que se pueda romper, los colores son colores vivos, colores que los invitan a jugar, más allá de todo por ahí también trabajamos con madera que no tiene color, que es para que ellos puedan estar en contacto con la madera, poder tocar la textura, verla y el peso sobre todo, tener el peso sobre las manos y poder jugar y la verdad que hacen maravillas con cosas que no tienen color tan bien.